Los costillones de Nochevieja empezaron a organizarse en restaurantes franceses a principios del siglo XX. No lo sabías, ahora lo sabes. ¡Feliz Navidad, Noticias Michoacán! Lunes 17 de diciembre del año 2012. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio informativo que ha sido creado con el objetivo de informarlo. Usted verá su oportunamente referente a lo acontecido aquí en la localidad, el municipio, así como municipios aledaños del estado de Michoacán. Yo soy Felipe Maya, nombre de todo el equipo que ha sido de esta transmisión. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos para que se quede con nosotros durante el transcurso de los próximos 30 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el corazón y el centro de la ciudad de Zacafo, Michoacán. Si le parece bien, vamos a entrar de lleno con lo que es el estado del clima para ver cómo se está comportando el día de hoy en la ciudad de Zacafo y cómo se comportará durante las próximas horas. El clima para el día de hoy en la ciudad de Zacafo, una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 9 grados centígrados. Un día con algo de velocidad, así como con algo de sol. Para el día de mañana martes, una temperatura máxima de 22 grados centígrados, una mínima de 9 grados centígrados y será un día soleado para que tome usted sus precauciones. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con la información que tenemos preparado para el día de hoy y que le queremos dar a conocer gracias al patrocinio de Jumping Kids, que es renta de brincolines al teléfono tres sesenta y tres sesenta y cinco sesenta y tres de esta ciudad de Zacafo, Michoacán. También agradecemos el patrocinio de Funerales San José de Avenida Morelos, número novecientos diecinueve, teléfono tres sesenta y tres cincuenta y ocho veintiséis, aquí en Zacafo, Michoacán. Y vamos a darle a conocer algo referente a la información que le estuvimos posteando en días pasados en nuestras redes sociales. Y es que cabe hacer mención de que es muy importante darle a conocer a usted referente a todas las actividades que se han estado dando a conocer durante los últimos días en el estado, así como en el municipio de Zacafo. Consejeros estatales del PRD y Secretario Estatal tomaron protesta, esto fue pues el pasado nueve de diciembre, los doscientos once miembros que integran el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática tomaron protesta como consejeros. Bueno, pues así lo dieron a conocer en boletín que giraron a los diferentes medios de comunicación, entre los que se encuentra pues este espacio informativo, Noticias Michoacán. Y en el municipio de Jiménez, el presidente municipal, Luis Felipe León Balvanera, ante cientos de jimenenses, el mandatario municipal, rindió su primer informe de gobierno, donde dio a conocer el estado que guarda la presente administración. León Balvanera dijo que a su llegada a la presidencia se encontraron con una serie de irregularidades de sus antecesores. Sin embargo, dijo que gracias al trabajo en equipo que se ha hecho por parte de todo el personal actual, el día de hoy las propias instalaciones de presidencia dan otra imagen para brindar un mejor servicio a la población. Y pues esta es la segunda, la tercera parte que le damos a conocer referente a este informe que rendía el presidente del municipio de Jiménez y que pues bueno, resaltara algunos trabajos y algunas acciones que se realizaron en conjunto con el ayuntamiento en pleno, así como con el síndico y secretario del municipio. Se instituyó el lunes ciudadano para atención de todas las personas, semanalmente se atiende a 250 personas aproximadamente. Realizamos el foro de propuestas para la integración del FOA, hicimos reuniones en las comunidades para tener contacto con la ciudadanía. Se gestionan proyectos diversos para beneficio del municipio, como proyectos carreteros, puentes vehiculares, pavimentaciones, entre otros. Se brindan 350 apoyos a la ciudadanía en medicamentos y 150 estudios de laboratorio aproximadamente cada mes. Se establecen evaluaciones para medir el desempeño administrativo del personal del municipio, mediante reuniones mensuales con todos los trabajadores. Se firmó el convenio de colaboración de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y de este municipio. Se apoya la construcción y operación de 10 biodigestores en la comunidad de El Tumbío y El Zapote. Apoya a 100 estudiantes con becas económicas por 150 pesos mensuales. Transporte cada 8 días, los domingos, para los estudiantes a Morelia a un costo de 20 pesos por persona. Se gestiona ante la Cámara de Diputados para la construcción de carreteras, pavimentaciones y puentes del municipio. Se apoya con recursos económicos y materiales en los eventos culturales y cívicos, tales como bandas de música, carros alegóricos, adornos, sonidos, etc. Se mantiene vinculación permanente y constante en atención a las necesidades diversas en las comunidades del municipio. Se apoya a las escuelas incorporadas al programa de escuelas de calidad con 267 mil 500 pesos. Se apoya a los diferentes niveles educativos para fortalecer las acciones pedagógicas, curriculares, participando en los desfiles y otorgando materiales deportivos, materiales didácticos, entre otros. Iniciamos el programa de alfabetización y conclusión de la educación básica en el municipio. Este es el compromiso de ayudar a la conclusión de los estudios básicos a la población. La inscripción inicial es de 200 personas y la meta programada para el final del periodo es de 2 mil personas. Se apoyó con un tractor de 7 para la limpieza de abrevaderos y rehabilitación de caminos rurales, beneficiando así a 45 personas de las comunidades del Cabrio de Guadalupe y Cabrio de Rinconada. Se presta el servicio con el tractor y nivelador a láser para el mejoramiento de parcelas en la zona agrícola de las Ciénagas. Se apoyó con semillas de maíz y sorbo para mejorar los rendimientos de los cultivos. Asimismo, se brindó avena de variedad Chihuahua con un costo del 50% y con apoyo al gobierno del estado se obtuvieron 35 toneladas de fertilizante con subsidio, lo cual le agradezco también aquí al presente, al ingeniero Ramón Cano. Muchas gracias, ingeniero. Asimismo, apoyamos a 200 productores con igual de 200 toneladas de fertilizante con dinero del municipio, de igual forma, tuvimos apoyo con herbicidas, plaguicidas y fertilizantes orgánicos. Se da mantenimiento a camellones, jardines, plazas, parques, para tener un municipio con mejor aspecto y un medio ambiente más limpio. En las escuelas de todo el municipio, se apoya recogiendo la basura de sus instalaciones para ser llevada al basurero municipal. Se conmemoró el Día del Medio Ambiente y se realizaron campañas de limpieza en las escuelas de nivel preescolar. Se organizó una exposición de manualidades con reciclaje en las escuelas de la cabecera municipal y oficinas del ayuntamiento. Se realizó una colecta de medicamentos en las escuelas para ser donado al centro de salud. Bueno, ahí está algo de lo más importante que da a conocer el presidente del municipio de Jiménez, Luis Olimpe León Balvanera. Y bueno, pues algunas de las cosas que resaltó fue el hecho de que se da atención ciudadana todos los lunes a la población. Y bueno, pues se trata de atender a cada una de ellas y pues dar una solución a las necesidades que se tienen. Vamos a hacer la primera pausa comercial y regresamos con más información. Recuerda que está en Noticias Michoacán a través de www.noticiasmichoacán.com El primer sorteo de la Lotería de Navidad se celebró en Cádiz, España, en 1812. Ahora lo sabes. ¡Feliz Navidad! Noticias Michoacán. ¡Feliz Navidad! ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? En ese momento inevitable, Funerales San José te ofrece atención y servicio, salas de velación, limosine, cafetería, cremación, embalsamados y estética de cuerpo, gestoría legal, Traslados nacionales e internacionales con atención personalizada, 45 años de experiencia, contamos con servicios funerarios a futuro. Funerales San José, Avenida Morelos, número 919, teléfono 01436-363-5826, celular 443-318-1867, Nextel, y 52 asterisco 2805-31 asterisco 6, y 52 asterisco 2805-31 asterisco 7, Sacatu, Michoacán, contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo, Michoacán, 10% de descuento para jubilados y pensionados. Si de servicio y pintura se trata, visita a los expertos, pinturas chroma color, contamos con una gama de colores para que pintes tu casa o negocio, También contamos con pintura automotriz de la más alta calidad y a un buen precio. Visítanos en General Pueblita, número 100, letra A, a unos pasos del mercado de abastos en Sacatu, Michoacán, Teléfono 436-363-6563, pinturas chroma color, el color es nuestro negocio. ¿Ya pensaste cómo quieres que sea tu último día? En ese momento inevitable, Funerales San José, te ofrece, atención y servicio, salas de velación, limosín, cafetería, cremación, embalsamados y estética de cuerpo, Gestoría legal, traslados nacionales e internacionales con atención personalizada, 45 años de experiencia, contamos con servicios funerarios a futuro. Funerales San José, Avenida Morelos, número 919, teléfono 01436-363-5826, celular 443-318-1867, Nextel, I-52-2805-31-6, I-52-2805-31-7, Sacatu, Michoacán, contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo, Michoacán. Informamos a los socios de Caja Popular Valladolid, Zacapu, Turepero, Tlazazalca, Cuaniqueo, Cueneo, Jiménez y Quiroga, que tenemos descuento de hasta en un 10%, mayores informes en su sucursal. 1, 2, 3, 4 Somos Maya Espectáculos, música para tus oídos, música para tus oídos, cubrimos eventos desde 50 hasta 5.000 personas, sonido, system line aura, soporte sérico, iluminación robótica, LED, niebla y pirotecnia, pantallas gigantes, DJs y animación en vivo, video, filmación y perifoneo profesional dentro y fuera de la ciudad. Contáctanos en Avenida Zaragoza, número 151, en el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán, o llámanos al 363-64-75. Si de diversión se trata, Jumping Kids, renta de brincolines para todo tipo de evento social. Contamos con una gama de brincolines de tus caricaturas y animaciones favoritas, mayores informes, en general pueblita número 100, letra A, en pinturas chroma color, cerca del mercado de abastos, en Zacapu, Michoacán, teléfono 436-363-6563, celular 436-114-9193, Jumping Kids, una diversión a lo grande para niños. La noticia aquí y ahora. Noticias Michoacán en la web. Noticias Michoacán en la web. Acontecer de la noticia. Los hechos que marcan la historia en nuestro estado y en tu municipio. Lunes a viernes, 9 de la mañana. El primer medio de comunicación verá su objetivo y sin tabús. Escúcharos en Facebook, Noticias Michoacán o www.noticiamichoacán.com Noticias Michoacán en la web. Señora, señora, si lo que busca es higiene, calidad y servicio, el mejor lugar con las mejores carnes para su comida favorita, la encuentra en su carnicería El Niño. Carnicería El Niño. Arrachera, chorizo, lomo, bistec y pierna. La mejor carne con los mejores cortes y la frescura que usted busca. Mmm, deliciosa carne para asar marinada. Danos la oportunidad de servirte. Carnicería El Niño. Sábado, rico chicharrón. Mariano Escobedo, esquina con General Pueblita. Teléfono 436-105-0703. Contamos con servicio a domicilio. Ahora en Zacapu. Papelería Mini. Papelería Mini, donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería, en micados, en gargolados y fotocopias. Te brindamos 100% calidad. La experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías nos respalda. Estamos en Colonia Carlos Galvez, guandacareo número 54, a espaldas del Colegio Independencia. Descuerzo especial para estudiantes. Aquí en Zacapu, Michoacán. En tu evento, exige calidad musical. Visítanos en Avenida Zaragoza 151, en el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán. O llámanos al 363-64-75. Somos Hermanos Maya, energía musical. Somos Hermanos Maya, energía musical. Y estamos de regreso y gracias por seguirnos acompañando. Vamos a continuar con más información. Sin antes, agradecer el patrocinio de Carnicería El Niño, que se encuentra en Mariano Escobedo, esquina con General Pueblita, aquí en Zacapu, Michoacán. Puede hacer sus pedidos a través del teléfono 436-105-0703. Agradecemos el patrocinio de nuestros amigos de Carnicería El Niño, aquí en Zacapu, Michoacán. Y continuando con más información, quien también rindió su informe de gobierno fue el presidente municipal de Zacapu, Alejandro Tejeda López. Fue el día sábado 5 de diciembre, cuando en las antiguas instalaciones del Cine Princesa, ante cientos y cientos de personas, pues rindió su primer informe de gobierno, donde resaltó, fue lo más importante que ha hecho su administración. La solución es que, luego de los temas también, en tiempos de Carpalla, no había lugar que no me hiciera nuestra ejecución de lo que es la seguridad pública, y fue una acción, la primera acción que tomamos. Igualmente, otro reclamo, era el problema del agua, en ciertas calles y colombian, que por más, no solamente por meses, sino por años, tenía este problema. Gracias. 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 en este rubro es el director de la facultad pero sin él no podría decir solamente sin el amor a todos los compañeros de trabajo el equipo del agua que estaban en el mismo campo también y muchas felicidades gracias por este apoyo aquí como les he dicho que todos somos ayudamientos aquí no hay el organismo de la facultad de un lado de la seguridad pública el movimiento aquí todos somos una familia y por ello es que ha habido estos resultados el trabajo ha tenido en parte del esfuerzo en parte del esfuerzo de todos la facultad pública, el organismo de la facultad pública que también asignada al mayor de esta licitada mayor de la licitada de caballería de la licitada de la licitada bueno pues están en breves las palabras del ciudadano presidente municipal quien agradeció al director del sistema de agua potable de la licitada de esa capa así como al director de seguridad pública por los resultados que se han dado durante el transcurso de este primer año de administración quien también habla al respecto de los resultados que se han obtenido en este año es el director de la oficina de la dirección de economía el licitado Alejandro Zama quien da a conocer lo más importante y sobresaliente de este año efectivamente muchas gracias Felipe por darnos esta oportunidad a tu auditorio manifestarnos en este año que recién está por terminar pues hemos creemos que hemos logrado algunas situaciones en beneficio de la ciudadanía porque bueno desde principios de año y por instrucciones después del presidente municipal licenciado Tejeda acudimos a hacer gestión a diferentes dependencias recapitulando un poquito abrimos la gestión con lo que es la secretaría de economía y diversos programas que ellos manejan entre ellos este bueno el programa de emprendedores el programa MIS el programa de lo que es empresas tractoras en fin este varios programas estuvimos pues gestionando en concordancia inclusive con el propio presidente municipal que también este asistió a las en varias ocasiones tanto a las oficinas federales en la delegación como en en la propia sede en la ciudad de México podemos comentar que en este sentido bueno pues fueron bastantes personas sobre todo microempresarios los los beneficiados con los programas que a lo que está a nuestro alcance bueno lo hicimos lo hicimos público hicimos invitaciones en especial a a diferentes microempresarios comerciantes por medio de de convenios también con cámara de comercio estuvimos también aportando lo 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 propio en lo referente en profeco abrimos el módulo de profeco que hacía años que había abierto pero por diferentes circunstancias habían cerrado y hasta la fecha hemos atendido llevamos un buen margen de consumidores atendidos y beneficiados sobre todo ya se han recuperado importantes montos este para para los consumidores en este caso se han hecho válidas garantías en fin se han se han se ha estado trabajando en el módulo de profeco y tuvimos la feria del regreso a clases que bueno tuvimos una asistencia aproximada de cinco mil personas que creemos resultó exitoso por otro lado con con CD con la secretaría de economía estatal rescatamos un programa también que en donde se benefician directamente veinticinco este abarroteros en este caso que bueno pues vamos a en enero se les va a concretar ya este apoyo que tenían de la administración anterior tenía dos años que lo habían dejado pues vamos a decirlo así morir pero bueno lo rescatamos y vamos a a seguir en este sentido también también habla al respecto sobre los resultados que se han obtenido en lo que es el servicio nacional del empleo del servicio nacional de empleo dependiente de la secretaría de trabajo de previsión social tuvimos este pues bastante trabajo abrimos el módulo aquí también el servicio nacional de empleo en la ciudad y se han colocado este alrededor si mal no recuerdo son treinta alrededor de treinta cuarenta personas aproximadamente de las que han traído sus solicitudes que han cumplido los requisitos ahorita actualmente estamos en Banamex nos pidió diez personas más y bueno pues estamos en este sentido creemos que van a estar ya colocadas con un perfil ya de licenciatura en fin esto es solamente parte del trabajo que hemos estado realizando y que bueno queremos hacer partícipe de la ciudadanía que el año entrante primero Dios vamos a estar a redoblar esfuerzos para que todos los programas los servicios que ofrecemos en esta dirección de economía pues sea mayor tengamos una mayor cobertura el empleo quiero comentarte datos que bueno a nivel nacional a nivel estatal tenemos alrededor del 5.3 si mal no recuerdo de la fuerza de trabajo desempleada en Zacapu estamos con alrededor del 5.1 es decir estamos centésimas si tú quieres pero estamos por debajo de la media nacional a nivel municipal por medio de obras públicas se dieron alrededor de 400 empleos en fin del seguro social reportó un alza también al empleo bueno pues esto es lo que da a conocer el director de economía en el municipio de Zacapo Alejandro Zanua y bueno pues en próximos días estaremos presentándole pues algo más de información referente a estos temas también tenemos información por parte del instituto federal electoral quienes pues han estado haciendo algunas actividades en el municipio de Chilchota han estado pues cambiando las credencias a todos aquellos que ya cumplieron o más bien aquellos que cambiaron de domicilio o que ya su credencial se venció así mismo están expidiendo las nuevas credenciales para todos aquellos jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad los 18 años en Chilchota y aquí en un municipio de Zacapo también están haciendo lo propio en lo que es el módulo que se encuentra ubicado en la calle Melchorocampo número 201 en la de la colonia centro entre las calles Morelos y Zaragoza hacemos la última pausa comercial y regresamos para el remate final el primer sorteo de la lotería de navidad se celebró en Cádiz España en 1812 ahora lo sabes feliz navidad noticias Michoacán feliz navidad ya pensaste como quieres que sea tu último día en ese momento inevitable funerales San José te ofrece atención y servicio salas de velación limosina cafetería cremación embalsamados y estética de cuerpo gestoría legal traslados nacionales e internacionales con atención personalizada 45 años de experiencia contamos con servicios funerarios a futuro funerales San José avenida Morelos número 919 teléfono 01436 363 5826 celular 443 318 1867 Nextel Nextel y 52 asterisco 2805 31 asterisco 6 y 52 asterisco 2805 31 asterisco 7 Sacatu Michoacán contamos con sucursales en Caurio de Guadalupe y Curimeo Michoacán informamos a derechohabientes del IMSS e ISTE que contamos con el contrato Plenitud y Nacer si de servicio y pintura se trata visita a los expertos pinturas chroma color contamos con una gama de colores para que pintes tu casa o negocio también contamos con pintura automotriz de la más alta calidad y a un buen precio visítanos en general pueblita número 100 letra A a unos pasos del mercado de abastos en Sacatu Michoacán teléfono 436 363 6563 pinturas chroma color el color es nuestro negocio 1 2 3 4 somos Maya Espectáculos música para tus oídos música para tus oídos cubrimos eventos desde 50 hasta 5 mil personas sonido system line array soporte y centro iluminación robótica LED niebla videotecnia pantallas gigantes DJs y animación en vivo video filmación y perifoneo profesional dentro y fuera de la ciudad contáctanos en avenida zaragoza número 151 en el centro de la ciudad de Sacatu Michoacán o llámanos al 363 64 75 Maya Espectáculos Maya Espectáculos si de diversión se trata Jumping Kids renta de brincolines para todo tipo de evento social contamos con una gama de brincolines de tus caricaturas y animaciones favoritas mayores informes en general pueblita número 100 letra A en pinturas chroma color cerca del mercado de abastos en Sacatu Michoacán teléfono 436 363 65 63 celular 436 114 91 93 Jumping Kids una diversión a lo grande para niños la noticia aquí y ahora noticias Michoacán en la web noticias Michoacán en la web y acontecer de la noticia los hechos que marcan la historia en nuestro estado y en tu municipio lunes a viernes 9 de la mañana el primer medio de comunicación verás objetivo y sin tabús escúcharos en facebook noticias Michoacán o www noticias michoacán punto com noticias Michoacán en la web las doce uvas de la suerte es una costumbre reciente nacida en el primer tercio del siglo veinte no lo sabías ahora lo sabes feliz navidad noticias Michoacán bueno pues ya nos vamos gracias por haberse acompañado yo soy Felipe Mayer en nombre de todo el equipo que se puede hacer la transmisión le agradezco que nos haya acompañado y le invito para que nos acompañe el día de mañana le tendremos toda la información que a usted le interesa conocer que tenga usted una muy buena tarde Música 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 SD Música Gracias por ver el video.